El boom que da las barriguenas Nadie me lo podrá quitar Siempre firme esta alegría De matar, matar, matar Ya no queda otra salida La violencia será la solución Para acabar este sistema Con su democracia que no quiere terminar Toda tu vida has comido mierda Y te la has perdido que tragar Ahora o nunca es el momento Para que empiecen a vomitar El boom que da las barriguenas El boom que corre por mis venas El boom que corre por mis venas Nadie me lo podrá quitar